Camila, ¿cómo estáis? Sí, voy a ver si soy capaz de hacer directo hoy a las ocho y media en mi canal de YouTube. Así que os voy a poner el enlace ya para que lo pinchéis, para que le deis el like. Y en breve nos vemos, ocho y media de la tarde, hoy. Voy a cruzar los dedos a ver si soy capaz de preparar el ordenador, el chisme este, y hacer un directo que sea de vuestro lado. Un beso a todos. Chao. Cosas a la portada de lecturas que son unos mentirosos, que hay parte de verdad, que hay parte de mentira. Ya eso, evidentemente, solo lo sabe él. Entiendo, entiendo, entiendo que es mentira y que lo va a desmentir. Entiendo, no sé lo que va a hacer, sinceramente. Pero bueno, lo que sí está claro es que entiendo que seguramente de Marta Riesco sí vaya a hablar. La vaya a defender. Va a ser un directo. Está un poco preocupado, como habéis escuchado, por ver si le sale. Yo creo que sí, que tendrá las nociones básicas y que le habrán explicado cómo se hace. Y que, bueno, el programa lo podrá hacer, ¿no? Con lo cual, independientemente de que pueda empezar a las 8 y media, a las 8 y 35, como a todos nos pasa también en muchas ocasiones, el problema de eso es un problema menor. Yo creo que sí, que a las 8 y media estará listo y preparado. Y bueno, expectante, expectante por ver, porque ha tenido mucha repercusión el tema de la portada de lectura y sobre todo el tema de Marta Riesco, ¿no? Que, insisto, creo que se ha sido muy injusto con ella. Como sabéis, cuando tengo que criticar algo lo critico, pero en esta ocasión sí que es cierto que no debería haber nombrado el tema de la productora y tal. Pero por el resto, la verdad que como salseo, le ha dado en las narices a Cristina Porta y a Sálvame, donde le tenía que dar. Y en este caso, por supuesto, tiene mi apoyo. Dicho esto, ¿qué pensáis que va a hablar Antonio Abís en este directo? Dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!